¡Somos un equipo de rescate, no asesinos! Bien, ¿qué tenemos que hacer? En una parte del mundo en donde no hay leyes. Lo que tenemos que hacer es encontrar a esos rehenes. Nadie sabe dónde están. ¿Cómo que tenemos? En una jungla en donde ningún ser viviente está a salvo. El que se pierda aquí no volverá a aparecer. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tac, tac! Un equipo de rescate. ¿Estás sangrando? No tengo tiempo para sangrar. Dirigido por un auténtico guerrero. Quiero el mejor. Por eso he venido. Hay que estar atentos. Hay algo que nos está esperando. Y no es su mano. Se encuentra con un verdadero enemigo. ¡Dios mío! Nada parecido se ha oído antes. Esta selva es diferente. No podemos verlo. La sangre, los cadáveres. No oímos nada. Pero él siente el calor de nuestro cuerpo. El calor de nuestro miedo. Está ahí. Y nos busca. Mata por placer. ¡Estaba vivo! Caza por deporte. Mata de uno en uno. Se acabó el juego. Pero esta vez, se equivocó de hombre. Estará deseando que lo matemos. Arnold Schwarzenegger. Depredador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!